Con la creación de esta actividad se pretende introducir en la formación de los alumnos la adquisición de competencias informacionales de acuerdo con los nuevos retos que las universidades deben afrontar ante la sociedad de la información. Retos que conllevan cambios significativos en el modelo de enseñanza y que suponen la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación. La normativa sobre reconocimiento académico de créditos de la Universidad Rey Juan Carlos recoge la obligatoriedad de realizar esta materia a todos los alumnos matriculados a partir del curso 2014-2015, siendo imprescindible obtener los créditos necesarios para superar dicha asignatura. La realización de esta actividad formativa os va a servir en primer lugar para obtener 0,50 créditos ECTS obligatorios antes de finalizar vuestros estudios de grado. Además, para aprender a detectar vuestras necesidades de información científica, para saber recuperar y manejar la información científica, para ser capaces de realizar correctamente trabajos de clase, el trabajo fin de grado, trabajos de investigación para publicaciones, la tesis doctoral, trabajos fin de máster. A lo largo del curso se celebrarán tres ediciones de esta actividad que se desarrollarán a través de sesiones teóricas y actividades prácticas. Estas sesiones teóricas contarán con material didáctico preparado por los bibliotecarios formadores. Al finalizar cada unidad temática, deberéis realizar las actividades prácticas correspondientes y los ejercicios de autoevaluación que se incluyen en cada tema. Para la obtención del certificado de RAC tendréis que asistir a las sesiones teóricas, realizar las actividades prácticas y los ejercicios de autoevaluación correspondientes a cada tema, desarrollándolos en los plazos indicados al comienzo de su programa, presentar la entrega final dentro de plazo. Esta entrega consistirá en el envío a través del campus virtual de cinco documentos a texto completo en formato PDF que habréis tenido que buscar, recuperar y guardar a lo largo del desarrollo del contenido del programa de acuerdo con las indicaciones recibidas. A través del campus virtual, dentro de la actividad formativa obligatoria, habrá dos foros para que planteéis preguntas y dudas, uno general para temas relacionados con la actividad y otros específicos de cada tema. Todo el material teórico y práctico estará en el campus virtual a vuestra disposición desde el comienzo de la sesión en la que estéis inscritos y admitidos. Aunque no es obligatorio realizar esta asignatura en primer curso, es preferible cursarla lo antes posible, desde primer curso, sin esperar a estar en cuarto. Las competencias que vais a adquirir os serán útiles desde este mismo momento y a lo largo de vuestra vida profesional. Deseamos que disfrutéis con esta actividad formativa organizada por la Biblioteca Universitaria.